Están atentos, ¿quién sigue? Ella también quiere salir de la capilla. Monserrat Dustamante, opción 19. Junto a Carolina Soto, interpretan el tema Lo que son las cosas. Lo que son las cosas. De Ednita Nazario. ¿De quién? Ednita Nazario. Ah. Sé que no eres feliz Que ya no andas bien Que has pensado en regresar Sé que no resultó Tú y tu nuevo amor Lo que son las cosas Esta vida sin ti no estaba Esta vida si tú no estás Es desesperada Equivocada Si tú amas Montserrat Dustamante Chachas Chachas